La reina Isabel II está bajo supervisión médica en su residencia de Balmoral, en Escocia. Después de que sus doctores expresaran preocupación por su salud, informó el Palacio de Buckingham. Todos los hijos de la reina se encuentran en esta hacienda escocesa, cerca de Aberdeen, o están viajando hacia ella. Tras una evaluación mayor esta mañana, los doctores de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica, de acuerdo al comunicado. Según el corresponsal real, Sean Couglan, está claro que la salud de la reina es una preocupación acuciante, mucho más explícita que antes, y que va más allá de las dificultades de movilidad.